Ahora, Chinito lo que te gusta Chinito la 52 Hay evoluciones Para Luz, Marte Burrito Diego Chamorro La gente de Cantorana Pronto nos vamos a la paragata Dijiste que me querías Y a cuánto te fui feliz En tu mar navegué Y en tu playa dormí Pero el sabor de tus labios No me has dicho la verdad Otro amor, otro amor Vaya en tu mirar Dona mujer Tú no me harás llorar Ya no me importas más Amor y gracias a Dios Todo mi amor Se engañas ese amor Mañana llorarás PINFIDERIDAD PINFIDERIDAD Te dijiste que me querías Y a cuánto te fui feliz En tu mar navegué Y en tu playa dormí Pero el sabor de tus labios No me han dicho la verdad Otro amor, otro amor No me han dicho la verdad Algo, otro amor No me han dicho la verdad Amor y gracias a Dios No, 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 no Si engañas de este amor, mañana llorarás tu infidelidad. Mi amor, si engañas de este amor, mañana llorarás tu infidelidad. ¡Eso! ¡Epa! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Destrózalo! ¡Destrózalo! ¡Rolli! ¡Destruyelo! ¡Hala! ¡Son los pasitos muy buenos! ¡Ya también! ¡Ya, ya! ¡No creo en este Vitor Hugo! ¡Cuántas batallas también fue Vitor Hugo! ¡La hernia! ¡La hernia! Desesperado La pastillita azul Médico Hugo Mis amigos Vamos a hablar para la promotora Cabeza Alcahuete Allá Buena alcalde Chirita María Hoy al despertar Solí mi cama Con lágrimas Murrito Conte el recuerdo En nuestras noches Y tú no estás La tristeza queda Que en mi pecho Es que en amor Médico Y el miedo a que Tú no regreses Me hacen llorar Desesperado Diego Ya toca, ya toca Falta una recaída con burritos No sé, no sé Chamorro Y nos vamos a la luna Buena Yesenia Luz Voy al despertar Sobre mi cama Con lágrimas Donde recuerdo En nuestras noches Tú no estás La tristeza queda Que en mi pecho Ese amor Y el miedo a que Tú no regreses Me hace llorar Desesperado Desesperado Estoy aquí solo sin ti Si tú no vuelves Si tú no vuelves Entre copas Yo veré Ese amor Ese amor Desesperado 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 Estoy aquí solo sin ti Si tú no vuelves Entre copas Yo veré Ese amor Ese amor Para burrito Y su amor Luz Allá Yo cumplo nomás Oh carajo Se ha hueviado Se ha hueviado Sorry, sorry Había una equivocación De escritura Lo que pasa Como yo soy medio Con jugo Repito nomás Lo que es Johnny Toma, toma Cepillo Pero Johnny Yse amor Ahí somos Cariño Ah ya Perfil bajo Chino Silva Y el amor De su vida Carina ¿Dónde estará Carina? ¿Dónde estará? Seguridad Rufay Te tuve entre mis brazos Sin amarte Y no pude comprenderte Que me amabas de verdad Ahora que no estás A mi lado Comprendo que yo te quiero Vivir sin ti no puedo Perdóname Por dejar que sufras por mí Perdóname Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero a ti Por jugar con tu corazón Te quiero, te quiero, te quiero a ti Perdóname 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 Pero dejar que sufras por mí Perdóname Perdóname Por jugar con tu corazón Perdóname Yo no quiero sufrir y llorar como tú Te quiero, te quiero a ti Perdóname Vuelve La ley De la cumbia ¡Feliz aniversario! Gracias a las producciones ¡Kiarita! Miguel Ángel Venga Y sobre todo mi marina Nancy Ya viene Ya viene, ya viene la patrona Vamos a hablar para mi padrino Chamorro Para Burrito y Diego La gente motuve para Luz y Yesenia ¡Gracias! Gracias, tía Gracias, tía